Hola clientes de Novotec, en esta ocasión le vamos a mostrar el calzado de tenis de marca. Este calzado es de 12 pares de tenis de marca que es para dama y caballero. Le recordamos que puede adquirir su producto con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 915-316-0782. Estamos para servirle a través de nuestras diversas plataformas como lo son Facebook, YouTube o WhatsApp. Sí realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México. No se quede sin su mercancía ya que este calzado es un calzado muy cotizado. Contáctenos y adquiéralo hoy mismo.